Cuando los hechiceros de Olásile despertaron al abismo bajo su propia arrogancia, esta ciudad se sumió en la oscuridad absoluta, una oscuridad tan profunda que fue sentida en toda Lordran. Anor Londo, al enterarse de esto, hizo un llamado a cualquiera que pudiera encargarse de la amenaza. Solo hubo un único guerrero que respondió, este fue el más grande y fuerte de todos los caballeros, el héroe con sangre de lobo, el gran Artorias. Antes de empezar, recuerden que como dijimos en el video anterior, los personajes en el pasado de Olásile son más fuertes, por tener un vínculo más fuerte con la Primera Llama. Esto incluye a Artorias, pues tiene un vínculo directo con el alma de Gran Señor de Wyn. Inclusive, su propia esencia está vinculada a la Era de Luz. Artorias fue uno de los cuatro caballeros de Wyn, quienes tuvieron un papel fundamental en la guerra contra los dragones, caballeros de élite superior. Artorias era considerado el mejor guerrero de todo Lordran, y se especializaba en vencer criaturas oscuras. Wyn dio un fragmento de su alma a cada uno de estos caballeros, además de otorgarles igualmente un anillo mágico que potenciara cada una de sus especialidades en combate. Muy posiblemente, Artorias se encontraba en Nuevo London cuando el abismo y la oscuridad corrompieron a los cuatro reyes. Para poder cruzar el abismo, hizo un pacto con una serpiente primigenia, para crear un anillo que le permitiera caminar sobre la negrura absoluta del abismo. Ahí dio caza a los espectros oscuros del lugar, dando tiempo para sellar la ciudad. Ahora, cabe mencionar que no se dice nada sobre que Artorias peleara directamente con los cuatro reyes, ya que en opinión de un servidor, esa fue tarea que realizó otro héroe. Aun pudiendo caminar por el abismo, su espada se maldijo por la oscuridad y la energía del abismo. Cuando el abismo apareció en Olásile, Anor Londo mandó un llamado para que alguien acabase con su expansión. El único que respondió fue Artorias, y él únicamente fue enviado a realizar la imposible empresa, pues la ciudad de los dioses ya no tenía el poder que tenía antes. La única ayuda que recibió de los dioses fue un colgante de plata, una reliquia muy antigua de Anor Londo, que permitía desviar la energía del abismo, especialmente en su forma mágica. Esto sin duda alguna mejoraba en gran medida las oportunidades del caballero. Además, quien sí lo acompañó fue su amigo y colega Sif, el gran lobo gris, que tenía una gran resistencia a la oscuridad y por ende podía acompañarlo al fondo del abismo. Llegando al lugar, se dio cuenta de que el abismo no se expandía tanto como él pensaba, todo estaba más tranquilo de lo debido. Esto era por la presencia de Calamet, el dragón tuerto, el último dragón verdadero que aún vivía, quien estaba absorbiendo e impidiendo que en la oscuridad se propagara. Nada más llegando al santuario de Olásile, fue abordado por el guardián, quien ferozmente comenzó a atacar al caballero y su compañero. Después de intercambiar un par de golpes, Artoria logró convencer al guardián de que no se trataba de un enemigo, sino de un aliado. Este, al ver que no tenía malas intenciones, pasó a dejar que continuara con su camino. Enseguida, pasó a encontrarse con Elizabeth, quien sabía de quién se trataba, pidiéndolo que detuviera el abismo y salvara a la princesa de anochecer. Arda comprometido y decidido, avanzó por el jardín del santuario, entre los espantapájaros y los guardianes quienes se encontraban sin amo, por lo que atacaban a cualquiera que pasara por ahí. Pero el caballero y su compañero pasaron sin dificultad alguna. Cuando estos llegaron al coliseo, se dieron cuenta del grave problema en el que se había metido la ciudad. Las criaturas en las que el abismo había convertido a los ciudadanos de Olacile parecían sacadas de las peores pesadillas. Un tanto furioso, Artorias comenzó a eliminar a estas criaturas, aunque también con un poco de pena por las personas desdichadas. El caballero lobo comenzó el descenso por la ciudad hacia el origen del abismo. Aquí comenzó a ser atacado por criaturas que lanzaban hechizos de oscuridad. Aunque su escudo era lo suficientemente fuerte para resistir la oscuridad, éste comenzaba a quemarse por la energía oscura tan pura que estaba repeliendo. Así que Artorias comenzó a usar el amuleto de plata. Tal amuleto mostró sus cualidades, repeliendo todo tipo de hechizos oscuros. Sin embargo, Artorias fue sorprendido por una flecha cobarde lanzada por Chester, un personaje traicionero y oscuro que dio justamente en el amuleto haciendo que éste se cayera y perdiera. Sin tiempo para hacerse cargo de aquella alimaña, Artorias continuó el descenso, pero ahora tendría que esquivar cada uno de los ataques oscuros que le lanzaban. Pero él era un personaje de leyenda, así que terminó apañándoselas para continuar con ritmo veloz. Se abrió paso por las criaturas de la ciudad hasta llegar a una celda con la pared del fondo destruida. Esta abertura llevaba a una caverna tan oscura como el laberno mismo. Una vez dentro, el caballero comenzó a sentir una presión abrumadora. Su anillo lo apretaba fuertemente. El mismo Sif se veía alterado ante tal oscuridad. Jamás habían sentido tal presión, ni siquiera en Nuevo London. Artorias, que era un ser de luz pura, era ferozmente afectado por esta oscuridad tan profunda. Aún así, los amigos decidieron seguir descendiendo. No mucho después, se encontraron con el causante de tal cataclismo. Manus, el padre del abismo, hizo su aparición desencadenando una feroz y abrumadora batalla. Sif y Artorias pelearon valientemente contra Manus, apenas si podían mantener un combate contra la criatura, pues gran parte de su energía se enfocaba en no ser consumidos por el abismo, el cual quemaba en vida por tanta oscuridad. Lograron dar una batalla memorable al padre del abismo, pero sus energías, en especial la de Artorias, se consumía rápidamente, y Manus se encontraba en su etorno y fuente natural de energía. Al ver una apertura, el hombre primigenio acumuló y lanzó un hechizo oscuro con todo su poder contra Sif. Al saber que éste tendría un efecto fulminante sobre su amigo, Artorias velozmente se puso su escudo en su mano dominante y pasó a bloquear la tremenda técnica. Alcanzó a bloquear la mayoría del daño, pero aún así éste logró dañarlo tanto a él como a su amigo. Y no era todo, destrozó prácticamente su brazo. Viendo que su compañero yacía herido, Artorias le dejó su escudo, que aunque corrompido, aún tenía poder suficiente para crear una barrera, que lo protegiera de la oscuridad y recuperara sus energías. Mientras Manus, al verse un tanto agotado después de gastar una gran cantidad de energía, se retiró para recuperarse. Artorias lo siguió y descendió aún más para encontrarlo. La oscuridad ya era completamente tóxica y abrazadora. Cada paso significaba la muerte en vida. El caballero lobo descendió hasta encontrar la puerta del abismo que había abierto Manus. Rápidamente se abalanzó contra la fuente y con su estocada más fuerte, la golpeó hasta que ésta se cerró al fin. Cansado, el caballero no bajó los hombros, pues sabía que mientras el furtivo pigmeo no fuera derrotado, podría abrir otra puerta. Manus apareció entre la oscuridad, atacando por sorpresa al héroe, quien salió volando varios metros. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se levantó solo para ser atrapado por las llamas oscuras de Manus, que corrompieron hasta la última pizca el alma de Artorias. Tiempo después, Artorias se levantó. Aún estaba con vida. Apenas. Salió del abismo en busca de ayuda. Al llegar al coliseo, encontró a uno de los habitantes transformados. Impulsado por la ira hacia estos seres, quienes fueron los causantes directos de esta situación, se abalanzó contra él, mientras percibía la presencia de un ser entrando al coliseo. No lo conocía, pero emanaba un aura muy poderosa. Trató de advertirle que se fuera, pero era tarde. El abismo corrompió por completo al héroe. Mientras la oscuridad lo envolvía, la cáscara del caballero soltó un fuerte grito, preparándose para la batalla. Lanzó a la criatura hacia el intruso y comenzó el enfrentamiento. El caso de Artorias en cuanto a su poder de batalla es sumamente interesante. Hay que aclarar que la corrupción terminó debilitando a Artorias considerablemente, pero asimismo, la oscuridad potencia esta forma debilitada. El caminante del abismo tiene un ataque de 1504.11, debido a su fuerza descomunal, así como el poder que tiene su espadón. Esto, a pesar de estar usando su brazo menos fuerte. La defensa de Artorias es suprema, llegando al puntaje de 1977.47, defensas otorgadas por la vitalidad extrema que tiene el caballero, debido a su preparación y entrenamiento, así como las defensas que otorga su armadura y la estabilidad que le otorga su anillo de lobo. El intelecto del caballero llega al puntaje de 125, siendo un experto del combate y la estrategia, así como la experiencia extensa que tiene. Su energía natural está debilitada, pero el abismo compensa parte de ésta llegando a la tremenda cantidad de 4.500. Tiene un potenciador de estado base otorgado por la oscuridad, al que llamaremos modo abismo, que potencian demasiadas sus estadísticas. En este modo, se vuelve más rápido, errático y salvaje, además de que sus ataques son más intensos. También tanquea mejor los golpes y parece que su energía aumenta. En esencia, yo lo clasifico como criatura del abismo. Naturalmente, tiene una esencia propia, pero ésta se perdió en el momento que su alma se corrompió por completo por la oscuridad. Ahora, prepárense, porque el poder de batalla del caminante del abismo llega a la cantidad de 52.693, y cuando éste logra entrar en el modo abismo, su poder incrementa a 79.040, un poder con el que no podía rivalizar casi ningún guerrero. Aún así, la cruda verdad es más abrumadora, pues yo postulo que esta versión del caballero Artorias es más débil que el 100% del Artorias original. Ya que, a lo largo de su historia, Artorias fue perdiendo su mejor versión de sí mismo. Empezando por el hecho de que ni siquiera la espada que porta al final es su verdadera espada. Ésta se la alegó a Sif hace tiempo. Ahora, usa una réplica menos poderosa. Cuando se enfrenta a Manus, es corrompido, esto lo debilita mucho más. Pierde su escudo, perdiendo gran porcentaje de sus defensas. Su armadura se corrompe y destruye parcialmente, además de que termina atacando con su mano débil. Y como cereza del pastel, corrompido, no puede usar el fragmento del alma del señor que le dio Win. Así que yo postulo que un Artorias al 100% tenía un poder con el cual podía enfrentar a Manus. Además, con el colgante de plata y la ayuda de Sif pese a tener un combate encarnizado enfrente, el caballero tenía verdaderas posibilidades de vencer al padre del abismo. Hasta aquí el video sobre el lore y nivel de poder de Artorias, el caminante del abismo. Uno de los personajes con más información para analizar de todo Dark Souls 1. Quien piso estar sumamente debilitado, nos da una muy pequeña muestra de cómo eran las escalas de poder cuando la primera llama ardía con más fuerza. Espero que hayas disfrutado ver este video pues yo disfruté en Demasi haciéndolo, ya que es uno de mis personajes favoritos así como el de muchos. Yo soy Redo y me despido no sin antes desearte una excelente semana por venir. Que la llama te guíe. Cuídense. Hasta otra. ¡Gracias!